En el final de Simplemente Corrientes le adelantamos saludo de cumpleaños este 8 de marzo a la señora María Celia Auster. Un cariño para Silvana Vera Basante, para una niña que se llama Mónica Yara Vera y también saludamos a Nolo Ramovecchi. El 9 es el cumpleaños del Máster Jorge de Marchi y de la señora Gladys Meana de Fernández. El día 10 cumplen años Marga Ayala y Franco Joaquín Mesa. Finalmente el día 11 un cariño especial para Eulogia Loli Gómez. También es el cumpleaños de Sara Frid, de Santiago Negro y del periodista Emiliano Medina Lareu. Punto final para el programa 1062 de Simplemente Corrientes que no dudamos lo han disfrutado muchísimo. Gracias como siempre por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!